¡Vamos con esa cuarta! ¡Vamos a verlo bien bailado! 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 Con las hojas caídas, os juro cansarme, llegar a la noche y apenas sin vida, al ver nuestra casa tan sola y callada, aún se lo caería. ¿Qué harías? Por que estuvieras tú, por que vinieras tú conmigo. ¿Qué harías? Por no vivir así, por no sentirme así. Y bueno, llevamos ya un recorrido en la música con mis compañeros Curro y Fran, llevamos seis años y bueno, pues la verdad que no nos va mal, cada uno venimos de un tipo de música, yo vengo de la sevillana y la rumba, Fran viene de la orquesta, Curro también es flamenquito y bueno, pues nos conocimos y aquí estamos, después de un largo recorrido en otro grupo, por ejemplo, como yo. Y bueno, pues aquí es el tercer año que venimos a este pueblo de Castañuelos, que es un pueblo maravilloso, una gente acogedora, maravillosa y un ambiente, bueno, de sierra, que esto es salud y bueno, pues nosotros muy contentos, cada vez que nos llaman y cuentan con nosotros, pues nosotros encantados, ¿no? Y bueno, y aquí estamos, como te digo, un año más, esperamos venir mucho y bueno, pues, ¿qué te digo más? Que nosotros lo que hacemos, nosotros lo que hacemos es música, nosotros damos rumba, flamenca, salsa, versiones populares adaptadas a nuestra manera, porque Fran es músico de conservatorio y es un arreglo muy bonito y la flamencamos un poquito y bueno, pues en todos lados que vamos, pues la verdad que gusta mucho y nos siguen llamando y bueno, es buena señal, ¿no? Y ahí vamos y esperamos estar aquí, pues hasta que Dios quiera, cuando ya Dios nos quiera, pues ya nos retiramos. Yo llevo cantando desde el año 73 y aquí estoy todavía. Mi primer grupo fue el grupo Aire Libre y estuvimos 19 años profesionalmente, después estuve con el grupo Gloria Bendita, después estuve con el grupo Azalea y bueno, y me retiré un poco porque yo tenía que compartir el trabajo con la música y entonces, pues, conocí a Curro, que estaba un poco retirado también, me dijo, me propuso, Juan, vamos a hacer, dijo, venga, vamos. Estuvimos año y medio juntos en el 2018 y en el 2019, por ahí, en noviembre, por ahí, conocimos a Fran, dice, mira, que tengo un proyecto, queremos, vamos. Y bueno, pues la verdad que muy bien, aquí estamos, somos los tres de San José de la Rinconada, allí vivimos, ya estamos jubilados los tres también, ahora tenemos más tiempo y gracias a Dios, pues Dios todavía nos conserva las facultades un poquito. Hombre, yo con 25 y 30 años cantaba mejor, pero bueno, pero muy bien, y mientras Dios quiera, pues aquí estaré dando el callo. Mientras el público tan maravilloso, por ejemplo, como este, nos siga demandando nuestra música, pues nosotros encantados. La música que hacemos nosotros intentamos siempre que se adapte mucho a la mayoría de público, ¿no? A la mayoría de público, lo que pasa es que nosotros ya, el público nuestro, no es tan joven, la juventud hoy tiene otro tipo de música, porque la música ha cambiado mucho y ya grupos no hay de sevillanas mucho y la música va evolucionando. Y entonces, hombre, es respetable totalmente, hombre, flamenquillo, yo tengo un hijo, que es el Chema, que está en todas las redes sociales, que se dedica a la música esta de calle, rapea, se hace de todo, no porque sea el mío, pero es un fenómeno. Y ahí está luchando, que se llega, pero es un tipo diferente al mío, canta flamenco y canta lo que haga falta, pero se ha metido por ese hilo, es compositor, hace los arreglos, compone, y en todas las redes sociales está el Chema. Y bueno, como te digo, la música es que ha cambiado una barbaridad, son de los 70 y los 80, como por ejemplo está el Ramito de Violeta, y claro, eso a quien no le gusta, Cecilia a quien no le gusta, en su momento que tuvo, y son letras, y es una música que te llega muy a fondo, te da muchos sentimientos, te recuerda muchas cosas, Camilo VI, Solís Perales, Roberto Carlos, nosotros, Goliath Stefan, pero nosotros tenemos música de todas esas versiones populares, la adaptamos nosotros a nuestra manera, y Fran, pues lo arreglo y la rumbeamos un poco, y la verdad, que allá donde quiera que vamos, pues encanta, porque te vuelvo a repetir, es que a la música se le gusta a todo el mundo, a todo el mundo, incluso a edades más jóvenes, porque hemos estado cantando en sitios, y ha visto Juventud y le ha gustado, eso es música que le llega a mucha juventud, pero bueno, es como todo, hay que respetarlo todo, es juventud, bueno, le gusta esto, la juventud, como te digo, cambia mucho, la música cambia mucho, y bueno, pues, pero nosotros intentamos mantener siempre, porque yo, voy a dar una opinión personal, para mí la mejor música es 70-80, los 90 estuvo un poquito todavía mantenía, pero ya fueron desapareciendo, como te digo, esos grandes artistas, esos grandes fenómenos de la música, y bueno, pero los 70-80, para mí, yo respeto todo, pero para mí es la mejor época de la música, 70-80, y bueno, pues, pero claro, la vida va evolucionando, y tenemos que ir evolucionando, y respetando la evolución, lo que pasa es que el que es flamenco como yo, pues yo sigo con mis flamenquitos, con mis sevillanas, mis rumbas, hombre, ya yo he cantado a guitarra y palmas, con una pandereta, por eso te digo que está avanzando, ahora con la música, pues fíjate, nosotros llevamos música en directo, voz en directo, ya tenemos una edad y aquí estamos. Bueno, vamos a una versión nuestra de un tema de Camilo Sexto, que también nos han pedido por ahí, y vamos a una versión que hemos hecho nosotros, así también, un poquito, vamos, salsera, algo de mí. Y se lo vamos a dedicar a esta señorita o señora que nos está grabando. Y a mi zarita. La corresponsal, que no sé cómo se llama, de aquí de Televisión de Aracena. Y ha sido muy buena, no nos ha cogido nunca bebiendo. Se ha portado. A tus besos y a tu piel, el color de miel, a la figa de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué, te va amor. Te vas, amor, pero te quedas porque por la parte de mí, y en mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti. Sé que mañana, al despertarme, no hallaré a quien hallaba, que en su sitio habrá un vacío, ramo y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué, te va amor. Me acostumbré a tus besos y a todo el color de miel, a la figa de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Y en su tierra, cuando te llamo, y por ti, te deseo que te llena, te abraza y entre sus ramas, en la corte mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, Saben por qué, te vamos Algo de mí se va muriendo por tu amor Algo de mí se va muriendo por tu amor Algo de mí se va muriendo por tu amor Algo de mí se va muriendo por tu amor Algo de mí se va muriendo por tu amor ¡Gracias! Muchas gracias Muchas gracias Nosotros somos el grupo Cantares de San José de la Rinconada Y estamos abiertos a todo tipo de eventos A todos Entonces nosotros estamos en las redes sociales Y si quieren conectar con nosotros, pues por privado Pues estamos dispuestos, nosotros nos adaptamos a todos A bodas, bautizos, comuniones, ferias, fiestas privadas Todo, todo Además somos unas personas sencillas Sabemos de dónde venimos, que es lo principal Y con mucha humildad siempre Y yo creo que así se llega a uno a donde quiera Bueno, seguimos, ¿no? ¿Queréis otra cosa? Sevillana o algo, no Seguimos con la marcha, ¿no? ¡Gracias! 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 Tengo marcado en el pecho todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja de ti Soy una moneda en la fuente Tú me deseo pendiente Y me agarraré de ti Tengo una mañana constante Y una pared esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito infinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a morarme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más ¡Vamos a hacer una fiesta! Entre mi boca y mi almohada Me ve desnuda ante ti La playa y el pueblo Que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una pared esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito infinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta ¡Gracias! 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 Hola, muy buenas, pues soy Sara, de la compañía Boletemps, y estamos hoy aquí en Castañuero, en la bonita Sierra de Arrasena, donde hemos venido a actuar con nuestro espectáculo Distance. La verdad que es un placer porque este espectáculo hace seis años que lo tenemos en gira, y hace, creo, seis años o cinco, me hicieron un reportaje Tele Arrasena en el Camerino del Teatro de Arrasena. Y lo tengo y lo miro de vez en cuando porque me parece muy emocionante. Entonces me parece estupendo seis años después volver a salir en la tele de Arrasena. Y, bueno, nada, decir que ha sido un placer actuar aquí porque el sitio es precioso, la verdad. Nuestras cabañas quedan muy bien en el campo. Y, bueno, Distance es un espectáculo que cuenta la historia de dos amigos de la infancia, que se dan una cita, 20 años, misma hora, mismo sitio. Y este sitio es la cabaña donde jugaban cuando eran pequeños. Y después de seis años de gira nos hemos dado cuenta que este espectáculo, claro, habla de la necesidad de entenderse, ¿no? Porque hay un conflicto y entonces esta cabaña que le queda pequeña, pues no se entienden ya y se enfadan, rompen la casa y separan esta cabaña en dos. Cada uno a su lado, cada uno a su espacio, pero consiguen encontrar un espacio común en el medio para poder encontrarse cuando les apetecen. Pero también tienen ya un espacio privado, íntimo, donde poder respirar y vivir sus necesidades, cada uno, necesidad de cada una. Y me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta que este espectáculo tiene muchos valores de una cosa que se llamaba ahora la comunicación no violenta. Es una comunicación que va desde la autoempatía, desde el conocerse, para conocer sus límites, sus necesidades y para poder expresar sus necesidades sin culpar al otro, sin reproche. Y también entonces ya cuando uno es empático con sí mismo, puede ser empático con el otro. Y puede entender que el otro también tiene otras necesidades, tiene sus límites, somos seres diferentes. Y para mí la relación es humana y lo más complicado en la vida, pero lo más complicado en la vida. Y entonces creo que si entendemos que todos sufrimos, que todos estamos con frustraciones, porque desde pequeños no nos enseñan a conocernos, a respirar, a saber cuáles son nuestras necesidades, qué son nuestras emociones, nombrar las emociones, nombrar los sentimientos. Y saber que las emociones están aquí para decirnos que hay algo que falla, que hay algo que trabajar. Si me enfado, no es que me enfado y me enfado y tengo odio, me enfado porque hay algo que no me conviene. Y entonces tengo que trabajar mi persona. Entonces son muchos valores que es reaprender desde pequeñito. Y yo creo que cuanto más va a pasar el tiempo, creo o espero que se enseñe, y cuanto más pequeño mejor a comunicarnos y a conocernos. Entonces este espectáculo, creo que por eso es atemporal y llevamos seis años de gira, porque el mundo necesita ver que los conflictos están y estarán y estarán siempre y han estado siempre, pero que lo importante es saber entenderse en el desacuerdo, saber respetarse en el desentendimiento y saber entender que el otro es el otro, yo soy yo, no puedo cambiar al otro, pero sí puedo trabajar mi persona. Y entonces por eso emociona desde hace seis años y sigue emocionando. Y por eso nosotros nos emocionamos también cada vez que lo hacemos, porque parece que es una misión muy importante en el mundo decir que el amor es lo más importante en la vida. Pues que siempre gusta porque creo que todos hemos tenido conflictos, todos. Entonces, y todos pues, hay mucha gente que hay veces de gira, vamos a comer a un sitio el día siguiente, y una vez una mujer que me dijo, muchas gracias, estaba mi hermano ayer viendo el espectáculo, yo estaba en la misma sala, llevábamos diez años sin hablarnos, y después del espectáculo nos hemos vuelto a hablar con mi hermano después de diez años. Muchas gracias porque nos habéis hecho entender que no podemos reconciliar, que hay que olvidar el conflicto, hay que entender el otro y pasar la página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!